Uruguay es sinónimo de Copa América. La Celeste con 15 títulos es la selección que más veces ha levantado el mítico trofeo, cuya disputa data de 1916. Sin embargo, el equipo del maestro Tavares ya no es el mismo que hace cuatro años, cuando logró el título en Buenos Aires tras derrotar con claridad a Paraguay en la final disputada en el Estadio Monumental. Diego Forlán ha dicho adiós a la selección. Luis Suárez está suspendido y todo el peso del equipo parece recaer en la figura de Edinson Cavani. Sin duda, su gran fortaleza está en la defensa, donde emerge la figura del caudillo Diego Godín, secundado por su compañero del Atlético de Madrid, José María Jiménez. Dolido por su eliminación de Brasil 2014 a manos de Colombia, la Celeste cruza los Andes con el objetivo de defender el título de 2011 y de cobrarse revancha de los cafeteros. Dale paso a la garra charrúa. Dale paso a Uruguay. Dale paso a la Copa América.